todo historias antes de comenzar quiero agradecer el apoyo recibido hasta ahora ya somos 100 suscriptores espero sigan compartiendo las historias conmigo recuerden que pueden enviarlas al correo que está viendo en pantalla sin más que decir gracias y comenzamos hola esta anécdota tuvo lugar en el año 2011 yo trabajaba en un laboratorio de patología mi trabajo prácticamente era de editar los resultados de los exámenes que la gente llegaba a realizarse y sabes imprimir los resultados y darles el sobre con ello bueno era la típica oficina completamente cerrada un escritorio con su computadora y casillero era cerrada por el aire acondicionado y por la cuestión de las alarmas sucede que ahí dentro no circulaba nada de aire del exterior y a pesar de eso solía pasar algo impensable ya que era común que las puertas se cerraran solas como si uno las lanzara y cerrará con una fuerza enorme bueno eso no me sacaba de onda pero lo que sí me provocó mucho miedo fue que siempre se escuchaban pasos de alguien deambulando ahí dentro por toda la oficina eran como pasos de una mujer con tacones media vez uno entraba a una habitación se empezaba a escuchar esos pasos a veces me hacía el valiente cuando escuchaba iba de donde según yo venían los pasos pero nunca encontré ni vi nada también era común que se encontraran las cosas ordenadas de forma distinta a como uno las dejaba al salir pasó un tiempo y un momento en que yo ya no soportaba ese hostigamiento lo de los pasos y las puertas hasta que alguien recomendó a la jefa que investigara a los antiguos empleados que habían estado laburando ahí y bueno se llevaron la tremenda sorpresa de que una ex empleada estaba involucrada en cosas de brujería la empezaron a investigar luego de eso se recomendó que buscaran exhaustivamente el área donde ella estaba trabajando y mira en una gaveta del escritorio de ella se encontraron con unos muñequitos cubiertos con una tela negra eran unos muñecos como el tamaño de los holocún o los hielocos eran muy feos estaban algo maltratados y desgastados la verdad no sé cuál era la intención de ella digo porque la gente que suele practicar este tipo de cosas suele usar muñecos y cosas así sabes no sé si su propósito era hacerle daño a alguien del trabajo sabes envidia celos que son muy comunes entre trabajadores ya sea por quitarle el puesto a algún trabajador o por dejar en mal a algún compañero de trabajo unos meses más adelante me salí de trabajar de ese lugar ya que esa sensación era muy inquietante para mí no me sentía muy bien pero siempre me quedé con la duda de si seguían asustando en ese lugar pero en serio todo lo que se escuchaba los pasos y las puertas daba mucho miedo pero especialmente esos pasos porque se escuchaba tan real como si realmente se trataba de una persona acercándose hacia mí sin ser esto cierto hola yo trabajo en un restaurante de comida rápida de la marca del arco amarillo de hamburguesas que está ahí por el salvador del mundo bueno sucede que un día ya a eso de las 11 pm estábamos en cierre terminado de limpiar las mesas recogiendo la basura y dejando todo ordenado lo que se hace siempre al irnos bueno entonces yo me estaba orinando me y me dirigía hacia el baño ya todos estaban listos para salir y esperar el transporte que nos lleva a nuestras casas la cosa es que yo me acerco al baño y estaba con llave y dije joder está ocupado yo pensaba que algún compañero estaba adentro pues con la misma necesidad que yo todo tranquilo y otro detalle es que no sé si has visto en el suelo que las puertas no topan en el suelo siempre tiene un pequeño espacio bueno entonces ahí se veía la luz que estaba encendida en efecto dije yo está ocupado toca la puerta algo obvio verdad que cualquiera sabrá que con esas señales la puerta con llave y la luz encendida estaba ocupado bueno toqué y pregunté y respondieron sí nada más bueno pasaron como 5 a 10 minutos y nada que salía el supuesto usuario del baño y un compañero me dijo qué onda es qué pasó yo le conté que quería entrar al baño pero que estaba ocupado pero ya habían pasado como 10 minutos y nada que salía espérame aquí le dije quédate viendo él se quedó ahí enfrente del baño yo fui donde el gerente a pedirle la llave del baño le conté todo y él riendo se pensaba que alguien me estaba jodiendo haciendo una broma no creía lo que yo le conté pues sí estaba rara la situación bueno me dio la llave le pregunté a michero qué ondas nada refiriéndome a que si había salido alguien del baño no me dijo bueno voy a ir a abrir le dije bueno toqué la puerta y dije voy a abrir la puerta lo siento porque pues sí me estaba haciendo y se escuchó una voz que dijo no yo no hice caso y abrí lo primero que noté fue que la luz estaba apagada la aprendí y no había nadie bro en ese momento hasta se me fueron las ganas de orinar y mi amigo se acercó yo salí y me vi todo pálido él había presenciado lo mismo y él se quedó asombrado también porque ajá había visto que estaba encendida la luz y que estaba con llave la verdad no sé qué haya sido lo que había ese día en ese momento desde esa experiencia le dije a mi jefe que quería cambiar el turno y que ya no quería estar en la noche quería estar en la mañana michero yo estábamos muertos de miedo por esa extraña experiencia hola soy de méxico hace poco descubrí tu canal me gusta mucho espero siga subiendo contenido y puedas crecer aún más bueno te cuento mi historia yo soy de ciudad juárez sabes ciudad conocida no por su paz sino todo lo contrario bueno estaba yo un día trabajando de noche en un oxxo yo trabajé allí y nada estaba haciendo cuentas eran las 12 am sólo estábamos el guardia y yo entonces yo estaba allí haciendo cuentas y todo cuando de repente se apagaron las luces del local yo dije madre qué pedo pensé que había sido del guardia el que había apagado las luces pero no bueno todo normal las fui a encender y todo bien pasaron como unos cinco minutos y nada ojo las luces no parpadeaban ni nada pues estaban en buen estado no había posibilidad de que fallaran bueno a los cinco minutos como te decía se volvieron a apagar pero esta vez escuché unos pasos como cuando bajan alguien va caminando hacia el baño y se esconde y las luces se volvieron a apagar por los pasos yo pensé que el guardia había sido le dije pancho dije estar jodiendo las volví a encender y luego fui al baño pero no había nadie en ese momento yo me quedé asombrado qué pedos dije por dentro me doy la vuelta y que veo al guardia afuera normal vigilando y yo la verdad no sé qué fue eso que apagaba las luces bueno me tocaba cambio de turno y mi compañero ya casi venía yo alistándome para irme me dirijo a la puerta de la salida y vuelve a escuchar esos pasos y las luces se volvieron a apagar no voy qué está pasando dije yo por dentro ya me voy a la ver y en esta ocasión hasta el guardia vio lo que había pasado y bueno me fui corriendo y al siguiente día le conté todo al guardia y se quedó asombrado me dijo a huevo fíjate que tu compañero le sucedió lo mismo ambos vimos lo mismo hubo un momento como pasada una hora desde que te había sido que se apagaron las luces dos veces y nosotros tu compa y yo estábamos platicando yo la verdad no sé y estoy seguro que no eran fallos de las lámparas ni nada pero en serio no sólo que haya provocado esas cosas pero me dio un par de sustos esa madrugada que no pude dormir tranquilo tengo 29 años de edad esta experiencia fue vivida ya por el año 2010 sucedió en el salvador la capital ésta empieza con una salida de que tuvimos con un par de amigos a un cine en un centro comercial llamado galerías lo curioso e interesante de este lugar es que dentro hay una estructura conocida por muchos como la casona obra arquitectónica construida en los años 50 como propiedad privada de una de las familias más obrisa lentes del salvador los girola debido al conflicto armado el lugar pasó a manos de la familia simán la casona fue dejada y se hizo el centro comercial quedando esta estructura dentro integrada mucho se dice sobre ese lugar como que en las noches se ven sombras se escuchan cosas o sucesos ocurridos son los niveles inferiores del estacionamiento de índole sobrenatural todo es algo que ha pasado a ser parte del imaginativo popular por los rumores y leyendas urbanas que giran alrededor del apellido virola como que el lugar fue construido sobre un cementerio de pueblos indígenas cosa que a mí personalmente me consta que es verdad pues un amigo tiene piezas arqueológicas que su padre le regaló de cuando él trabajó en la construcción de ese centro comercial se cree que la casona de galerías es tan embrujada que ahí se llevaban a cabo actividades sectarias que las energías que quedaron en estas prácticas aún persisten con el pasar de los años bueno sucedió que fuimos con un grupo de amigos a ver una película queríamos ir a la función de las 8 pm terminaba como a las 10 pm aproximadamente éramos fanáticos de las películas de terror por ese tiempo se estrenaba actividad paranormal 2 a mediados de octubre todo marchó con normalidad salimos de ver la película emocionados pues no nos había gustado y recuerdo que nos dirigíamos a nuestros vehículos pero a alguien se le ocurrió ir a algún lugar cercano pues el lugar cerraba tarde y bueno había tiempo en un parque conocido como las fuentes de beethoven el lugar estaba unos 10 minutos máximo del lugar y a esa hora estaría solo ya en el lugar todo fue diversión no parábamos de hablar de la película de experiencias paranormales con el ocultismo contábamos historias de terror y conversábamos para pasar el tiempo todo estuvo bien perdimos la noción del tiempo pero ya nos disponíamos a volver a nuestras casas nadie tenía ganas de conducir y cada quien tomó un taxi compartieron el costo del viaje para ir a sus respectivos destinos y consideraron dejar sus vehículos en el centro comercial retirarlos al día siguiente pagando una multa de 10 dólares pues no nos sentíamos en condiciones de manejar pero mi caso era otro yo no quería pagar ninguna multa me sentía en mis capacidades cognitivas y le dije a los demás que yo sí iría por mi auto en mi camino de regreso recuerdo que sentí más frío de lo normal sin percatarme el momento exacto en el que esto pasó sentí escalofríos mi reloj marcaba ya casi las 12 de la noche no me preocupaba aún tenía tiempo de ir a retirar mi vehículo veía a todos lados sin ver absolutamente a nadie ni transporte público ni cautos todo estaba cierto lo que provocaba una extraña sensación en mi interior no prestamos atención aceleré el paso y llegué al lugar ya se prepararon para cerrar no había ningún guardia y todos los locales estaban cerrados un par de luces encendidas mostrando el camino de los estacionamientos me detuve un momento a apreciar la casona esa estructura si es fascinante de una gran belleza no dejaba de observarla sintiendo una sensación extraña en mi interior era atemorizante a esas horas con el lugar en casi completa soledad me venía a la mente las cosas que se decían de la casona que el diablo rondaba por sus ventanas que adentro había un sótano donde se hicieron sacrificios y actos innombrables esos mitos sobre sectas secretas que hacían reuniones y rituales dentro de esos muros sentía mis mejillas calientes y mis ojos irritados emprendí mi camino hasta los elevadores el reloj ya marcaba las 12 am y sabía que con algunos regaños por parte de los de seguridad y quizás dándole dinero saldría a los estacionamientos sin ningún problema mi auto estaba en el nivel más bajo del lugar que es un sótano de tres niveles al que bajas por escaleras eléctricas o elevador esperando el elevador sentí repentinamente ese frío que había sentido fuera fue tan extraño que me caló hasta los huesos y con todas las sensaciones que traía encima no presté atención al mal presentimiento que me causaba el ambiente ya quería irme y el elevador no subía no quería caminar hasta las escaleras y menos bajarlas temía que éste ya no funcionara por la hora no quería esperar más y mejor me di vuelta y cuando me disponía a retirarme detrás mío oí unas puertas abrirse el elevador se había abierto pensé extrañado y con alivio a la vez que al fin me podría retirar estando dentro presioné el botón marcando el tercer piso las puertas no cerraban mi percepción del tiempo estaba un poco alterada y no lo sé pero sentía que el tiempo pasaba lento eso me estaba tomando mucho tiempo y decía yo el elevador no cerraba presioné el botón repetidas veces hasta que lo terminé dando un fuerte golpe en eso sus puertas se cerraron y como si los frenos del elevador se soltaran o quizá como si el cable que sube y baja se soltase empezó a ascender estrepitosamente mi pecho se llenó de temor sentí un estremecimiento en todo mi cuerpo mis piernas temblaban mi estómago sentía un estar caí sentado empecé a ver por los vidrios que rodean el elevador en mi razonamiento pensé que me iba a estrellar contra el suelo del tercer nivel inferior y que a lo mejor moriría el terror inundaba mis sentidos y no podía pensar claramente la sensación de caída era atemorizante veía cómo pasaba el primer nivel luego el segundo la velocidad iba incrementando y aún no creía que allí me fuera yo a morir ahí venía el tercer nivel y cuando esperaba lo peor apretando mis dientes y sosteniéndome en las esquinas esperando el impacto y mi final vi con asombro y sobrecogido por la impresión el terror como del tercer nivel bajé a otro nivel luego otro y otro restreguen mis ojos agité mi cabeza muchas veces y no dejaba de ver niveles de estacionamiento bajar uno tras otro no sé cuántos niveles pasé rápidamente y fue tan sobrecogedor el sentimiento de incertidumbre ante una situación desconocida pues el lugar sólo tiene tres niveles en determinado momento el elevador empezó a reducir su velocidad y se detuvo como normalmente se detiene un elevador sus puertas se abrieron me levanté con gran pavor con un sentimiento de no saber qué pasaba crucé las puertas de metal y frente a mí se encontraba un nivel inferior del estacionamiento todo estaba a oscuras no hay nada más atemorizante que estar en un estacionamiento a solas y a oscuras la única luz era la del interior del elevador el cual estaba ahí sin cerrar esperando a que yo saliera di unos pasos alumbré con la luz de la pantalla de mi celular pero sólo percibí la oscuridad recuerdo haberme agachado y tocar el piso era el piso encementado con sus líneas amarillas y sus separadores empecé a caminar mi corazón aún latía con mucha intensidad y un gran temor negaba mis sentimientos estaba tan desorientado y perdido me sentía diminuto en esa insondable oscuridad entre más avanzaba miraba hacia atrás y como el elevador con su luz tenue se iba alejando cada vez más pero sin cerrar sus puertas como esperando mi regreso no vi ningún vehículo por ningún lado lo que fuera que estuviera pasando no era normal mi mente no lograba procesar nada yo me encontraba muy lejos del elevador inmerso en la oscuridad no había ni mis manos y el elevador que era lo único que había a lo lejos no había eco en el lugar no se escuchaba absolutamente nada no sabía cuánto tiempo había pasado sólo quería llorar y el ruido de mi respiración me provocaba sensaciones que no sé cómo describirlas pasó repentinamente que a lo lejos frente a mí vi como una luz como un punto de luz tenue flotando en la lejanía de color naranja como una bola de fuego tal vez empezó a alumbrar de a poco era como un destello que flotaba y veía cómo se acercaba venía hacia mí acortando su distancia escuché como al fondo ya mis alrededores se veía un ruido un ruido que retumbaba de a poco y aumentaba su intensidad en el lugar era como el ruido de maquinaria no lo sé como piezas metálicas chirriando rozándose y golpeándose entre sí eso me provocó una pulsada en mi estómago mis dedos sintieron picazón y mi corazón empezó a golpear el pecho como diciéndome que tenía que empezar a correr deslizándome y tropezando con los separadores del piso corrí como alma que se lleva el diablo no paraba de correr mientras oía atrás de mí este ruido que iba aumentando cada vez más y más y el destello naranja que iba iluminando tras de mí recuerdo sentir calientes mis piernas el esfuerzo que hacía y cada paso que daba sentí un escalofrío debido al terror que esto me producía la sensación de que en cualquier momento me caería y sea lo que fuera que tuviera detrás me alcanzaría y no sé no pensaba con claridad ese elevador era mi única salvación por alguna razón creí que sus luces y su interior me protegerían a pocos metros del elevador di un salto cayendo sobre mi pecho dando zancadas y arrastrándome como animal desde el piso del elevador empecé a presionar todos los botones hasta que la puerta repentinamente se cerró recuerdo colocar mis manos sobre mis ojos y ponerme en una esquina del elevador la luz de éste se apagó y con las manos en mi rostro no veía absolutamente nada mi cuerpo sintió una sensación de alivio tan grande cuando sentí como subía el elevador fue como si hubiera un nivel hacia arriba y luego del ruido de las puertas abriéndose descubrí mi rostro y vi cautelosamente fuera del elevador al asomarme era el estacionamiento habían vehículos estacionados escuchaba el sonido de llantas rodando claxons la calle a lo lejos no me quedé ahí a pensar en lo que había pasado no daba crédito a lo sucedido hace unos instantes salí a buscar mi auto y a retirarme de ahí inmediatamente al subirme a mi vehículo y ver la hora noté con asombro y con terror a la vez como la hora marcaba 11 y 11 pm no tenía ningún sentido cuando logré salir y ver la calle con sus edificios las aceras el cielo medio despejado y la luz de los semáforos iluminando las parabrisas de mi auto me quedé allí a media calle intentando darle algún sentido o explicación a lo sucedido sólo miré hacia atrás por el espejo dándole un vistazo a ese lugar a ese centro comercial y sin más sin poder siquiera pensar en nada procedí a retirarme en silencio no lo mencioné a nadie hasta la fecha sólo he oído un lugar de veces agredidas de día ese lugar guarda misterios de eso ahora estoy muy seguro tengo la idea de que a lo mejor racazona y sus leyendas deben tener algo de mentira y algo de verdad quizá ese lugar tiene ciertas energías que influyen en las cosas que ahí suceden un amigo que estudia para ser sacerdote y que es la única persona a la que le he comentado esto me da su interpretación desde su punto de vista sin juzgarme ni creer que estoy loco dice que a lo mejor en efecto deben haber energías que prevalecen en ese sitio y dan lugar a manifestaciones quizá del infierno que atormenten a aquellos que tienen la mala suerte de estar en mal momento en mal lugar si el vídeo te gustó te invito a darle like suscríbete si quieres ver más vídeos así dame like en facebook enlace directo en la descripción y comparte si te ha gustado el vídeo recuerda la vida es un sinfín de misterios por descubrir hasta la próxima todo historias y y y y y Gracias.